El garabateo y el dibujo son las primeras formas de escritura que son esenciales para el desarrollo de su niño. Esto les permite desarrollar habilidades motoras finas que necesitarán en la escuela. Solo unos minutos de escribir, garabatear o dibujar con su niño harán una gran diferencia. Practique el trazo de letras y diviértase dibujando fotos con su niño. Nunca es demasiado pronto para empezar. Esto es fácil de hacer cada día, donde quiera que esté. Leer, escribir, cantar, jugar y charlar. Cinco pasos sencillos para el éxito. ¡Gracias!